Acacias 38, Azucena no sabe cómo reaccionar ante la situación. Avance capítulo 1431. En Acacias, Valeria le hace la cobra a David cuando intenta besarla. Este hecho hace relapacitar a la joven por lo que pide a Aurelio que la sustituyan en el trabajo. Quiere abandonar el barrio de Acacias. Al mismo tiempo, Azucena ve a Claudia coqueteando con Guillermo y no sabe cómo actuar. Por su parte, Marcelo se percata que la cocinera ha hablado con Genoveva sobre su sobrina Chabela por lo que le muestra su gran enfado a luz divina. A la vez, Ignacio se ha citado con su amante para dejarle bastante claro su posición. A la vez, Ignacio se ha citado con Guillermo y no sabe cómo actuar. ¡Gracias! 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 Gracias.